Me cansé de verte así Ya de mí te has escapado Y me cansé de verte así Y es que nunca me has mirado Con los ojos que creí Mi mundo está alborotado Por las horas que perdí Con quien nunca me había amado No hay nada No hay nada Nada queda que Nada queda que decir No hay nada No hay nada No hay nada Nada queda que decir Y es que yo me confundí Me decía que habías cambiado Pero nunca fuiste así Solo me estuve engañando Nunca bien te conocí Las historias que contamos Me las conté solo a mí Y a mi espejo Y a mi espejo Me han armado de voz No hay nada No hay nada Nada queda que decir Nada queda que decir No hay nada No hay nada Nada queda que decir 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 Gracias.